Hola amigos de China TV, hoy nos encontramos aquí en Vintan Panamá Hotel Convention Center en la firma de patrocinios del primer festival gastronómico de Asia Fest. Veamos lo contecido. Iris, ¿qué nos puedes comentar sobre la participación de Wintan en Asia Fest? Bueno, Wintan Panamá Group Mall and Convention Center estamos muy contentos de formar parte de este primer gran festival que se llevará a cabo el 5 y 6 de octubre en nuestro hotel en nuestro nuevo Albro Convention Center. La idea es poder tener un panorama mucho más amplio y que todo el mundo pueda disfrutar de lo que es no solamente la gastronomía sino de la cultura y el arte de la comunidad asiática en Panamá. Iliana, ¿qué podemos esperar sobre Asia Fest? Asia Fest es la primera feria gastronómica que vamos a tener donde van a participar diferentes países de Asia y vamos a tener demostraciones de los diferentes platillos de cada región. Al mismo tiempo, se llena mucho la expectativa ya que en Panamá es un auge en estos momentos poder tener diferentes ferias gastronómicas. Por primera vez vamos a tener una feria gastronómica dedicada al arte asiático. Jan, ¿qué nos puedes comentar sobre la producción de Asia Fest? Bueno, este 5 y 6 en Asia Fest pues van a ver mucho contenido en tarima, van a ver presentaciones artísticas, bailes, teatro, la idea es que la gente tenga en familia y pues pasen una tarde amena, coman algo entre los más de 30 restaurantes que van a ver, vamos a tener escenario, vamos a tener un área infantil y pues todos los stands van a tener sorpresas. O sea, todo va a ser diseñado amado, pintado, o sea, no es una feria cualquiera, la verdad es que vengan porque se van a divertir muchísimo. Willy, para las personas que queremos asistir al evento, ¿dónde podemos conseguir los boletos? Gracias por la entrevista y bienvenidos a Asia Fest, los boletos van a estar de venta en la plataforma panaticket.com a un precio muy accesible de 5 dólares más impuestos, va a ser en el centro de convenciones de Windland, Albrook Mall, 5 y 6 de octubre. Algo muy bueno que tenemos es que los estacionamientos, tenemos más de 2.000 estacionamientos gratuitos, o sea que nos pueden venir a través de lo que son sus autos en los estacionamientos de Albrook Mall o la terminal, la gran terminal de transporte, por eso que hemos hecho este punto de encuentro a través del Windland, Panamá, para esta primera vez la edición del Asia Fest en nuestro país.